Hola, bienvenidos a Cuaderno de Pitágoras, especial estado de alarma, round 2. Y vamos a hablar hoy del día 1 de este estado de alarma, por qué ha venido esto. Hoy le he llamado 300 días de 2020. Sí, hoy, 26 de octubre, es el día 300 de este año 2020, que se nos está haciendo largo. Le hemos dado ahí la hora del uso horario este a zurda, también, por si no se nos está haciendo suficientemente largo. Y faltan 66 días para el fin de año. Si es 16 días, ahí lo dejo ya para los conspiranoicos y estas cosas. Vamos a ver qué está pasando para haber declarado este estado de alarma. Estamos tan mal. Vamos a verlo con cifras y así cada día vamos a hablar un poquito de lo que está pasando. Aquí vemos en España la evolución de las curvas. Concretamente os voy a hablar siempre del azul, que es la incidencia acumulada. Vemos ahí cómo ha subido un poquito en los últimos días. La amarilla es UCIS, la roja hospitalizados y la verde los fallecidos. Vemos que las escalas hay que mirarlas con detenimiento. Simplemente vamos a ver la evolución, los crecimientos y los decrecimientos. Los números, otro día, lo vamos planteando. Pero esto, si España en general, sí que está subiendo. Vamos a ver por comunidades. Andalucía, por ejemplo, está subiendo. Vamos a fijarnos aquí, en la roja se ve claramente los hospitalizados, como han subido en los últimos días. Pero pasaron el pico máximo hace unas semanas y ahora otro pico máximo. Tenemos ya dos cimas. Aragón está subiendo en los últimos días. Vemos esta subida, es leve la subida. Aragón, perdón, Asturias, Aragón ya lo he dicho. Asturias venía de cifras tan pequeñas de incidencia, que sorprende esta subida última. Baleares está bajando. Hay un pequeño crecimiento en los últimos días. Canarias bajando, tiene una incidencia muy pequeña. Cantabria bajó muchísimo y está subiendo últimamente. Castilla-La Mancha, vemos ahí cómo está en la meseta esa inestable que estamos todos. Castilla-León está subiendo últimamente, pero sobre todo en hospitalizados. Cataluña está subiendo, es la que más preocupa últimamente, porque sube mucho. La incidencia acumulada está subiendo más que nunca desde hace muchos meses. Ceuta sube también bastante. Comunidad Valenciana está en esa meseta también inestable. Extremadura sube, baja y sube en los últimos días. Galicia está subiendo también bastante en hospitalizaciones en los últimos días. Madrid está bajando. Vemos Melilla cómo sube también. Murcia sube, baja y sube un poquito. Navarra sube, País Vasco sube últimamente y La Rioja también sube. Eso es lo que tenemos. No subimos tanto, pero subimos. Vamos, que estamos subiendo. Sí, se ve evidentemente. Pero no estamos subiendo tanto como para activar el estado de alarma. Este estado de alarma no ha venido por ahí, por esta ola española, sino por el aviso de la segunda ola europea. Aquí ya sería la tercera porque teníamos una segunda propia española y la que viene es otra diferente, la estacional, la que se está solapando con esta segunda ola. Así que por eso tenemos esta medida radical y tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que frenar la curva antes de que estalle de nuevo y se colapse los centros sanitarios. Se puede decir que por primera vez se está actuando con un poquito de antelación. Ya iba siendo hora. Mañana más o menos por menos. Gracias. Gracias.